¡Qué rico, qué lindo! Y mientras la parranda sigue por allá, por los 15 años, el Mago de la Belleza le da los últimos... ¡Qué maravilla! Estamos aquí completamente románticos. Totalmente, ¿eh? ¡Qué hermosura esa sorpresa! Pero Karim, eso no es todo, viene mucho más. Perfecto. Pero les cuento que nos vamos a una pequeña pausa. Enseguida tenemos... Y continuamos con la visita de Miss Colombia. Estamos muy bien acompañados de esta lindura, porque es muy dulce. Gracias, gracias. De Barranquilla para el mundo, yo diría, ¿no? De Barranquilla para el mundo. ¿Y tú eres chismosa? No, cero chismosa. Pero te gusta enterarte de lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Bueno, a veces es chévere saber qué está pasando. Bueno, porque el mundo de la parándula ha dado mucho de qué hablar en esta última semana y nuestra compañera Irán Daniel se lanzó a buscar reacciones de los artistas ante las últimas noticias. Veamos este reportaje. Adelante. Ay, miren nada más a los integrantes de Tribal Monterrey apoyando a su compañera. Ay, no faltaba menos, ¿verdad? Así es. Y que compraban la revista. ¿Tú has visto qué vagabundería? Bueno, además están chavitos los de Tribal Monterrey. No, 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 para nada, no, para nada. Tú jamás te imaginarías eso, ¿no? Sí, no, jamás. Oye, pero qué bueno que lo de Capaz de la Sierra, ¿no? Sí, también. Y bueno, la verdad... Va caminando como que se va a tropezar, ¿no? Como que si estuviese un poquito... Se ha caído varias veces porque se pone plataformas de Frankenstein. Yo no la noto incómoda con la ropa, la noto como que si se hubiese tomado algo, si estuviera bajo la influencia de algo. No quiero... Asegurar, asegurar. No quiero decir nada. Llega medio mareadona a la chamba, ¿eh? Me da la pequeña, me da la leve impresión. Sí. Que en ese video está como tocadita. Sí. Sí, porque el tema de la vestimenta, ya conocemos que Lady Gaga se viste así como... Es diferente, pero chévere, sí. ¿Tú ya tienes tus tacones para mis universos, sí, grandotes, bien bonitos? Bueno, son grandotes, pero no tan grandotes como los de Lady Gaga. Oh, está bien. Bueno, les tengo otra pequeña noticia, pero chequen nada más, esta es una súper estrella. ...novio con el famosísimo Edward, que yo lo adoro, el vampiro. Tú sabes que ellos terminaron, supuestamente ella lo engañó con el director de la película. Yo los entrevisté en Londres, los vi camerino a camerino y en realidad yo no noté nada raro, pero ahí no había explotado la bomba. No, ahorita ya como que regresa. Cuando acabe la promoción, vamos a ver si siguen juntos. ¿Ustedes se imaginan grabar una película con una persona con la que tú acabas de terminar bajo esas circunstancias de cachos? Uy, no, tenaz, tenaz, tenaz. No, es impresionante. Yo creo que ya la película ya estaba grabada, pero igual... Exactamente, está muy difícil y además que la gente va obviamente a preguntar sobre, mire, ¿cómo está la relación? ¿Cómo está la cosa? Entonces debe ser muy en coma. Bueno, vamos a agradecerle a nuestra amiga Miss Colombia. Daniela, muchas gracias por haber estado con nosotros. Espectacular, me encantó y bueno, espero que tengamos otra próxima oportunidad ya como Miss Universitas. Y yo espero que una latina se lleve este año esa corona y que nos represente a todos porque aquí vienen a visitarnos las latinas y nosotros vamos por cualquiera de ellas. A ti te deseamos la mejor relación. Y nada mejor que Colombia porque tenemos casi 60 años que no traemos la corona. Así que vamos a poner toda la realidad. Bueno, mucha suerte para ti y para todas las latinas. Mucha suerte y bendiciones. Gracias. Vamos a una pequeña pausa y nos estamos preparando para la gran... ¡Qué rica y qué linda fiesta! De verdad que quedó como toda una princesa. Le hicimos su sueño realidad y me siento muy orgullosa de formar parte de este equipo. Pero bueno, señores, vamos a una pequeña pausa y enseguida...